La octava jornada de este nuevo ciclo de diálogo con la Supersalud se realizó en Florencia, capital del departamento de Caquetá. Allí el Superintendente Nacional de Salud, Ulaí Beltrán López, abrió el evento con un discurso donde presentó las preocupantes cifras de reclamaciones en salud, deudas a instituciones prestadoras de salud, desnutrición infantil, mortalidad materna y vacunación que presenta esta región y que se suma a la criticidad del sistema en todo el país. Yo tengo que informar algunas cosas que están pasando aquí en el Caquetá, porque esto es información pública y como tal tengo que compartirla. Pero además de ser pública la información, los recursos del sistema son igualmente públicos, los dueños de los recursos, somos todos, tenemos derecho a saber qué pasa con la plata de la salud. Más de 130 caqueteños participaron de este diálogo, que se extendió por más de 5 horas y contó también con la asistencia de entes departamentales y municipales, representantes de las EPS que operan en este lugar y de los hospitales privados y públicos, quienes atendieron el llamado del superintendente a cumplir con su deber de atender y garantizar el derecho a la salud de las personas. Gracias más que todo a la Supersalud, en el caso mío me ha colaborado bastante para la entrega de medicamentos. Como ha ocurrido en las anteriores versiones de los diálogos que se han realizado, los usuarios que manifiestan sus problemáticas son solucionadas durante el transcurso del evento. En esta oportunidad, el propio superintendente atendió 47 casos, de los cuales 10 eran de vital importancia y fueron resueltos de inmediato, mientras que los demás deberán ser atendidos en menos de 48 horas por las respectivas entidades de aseguramiento. Es lastimoso que tenga que estar el superintendente en un espacio prácticamente ordenándole a las EPS que hagan entrega de X o Y medicamentos. Y esto pues es indignante porque hay personas que no tienen voz, hay personas que viven en espacios rurales, este departamento es muy grande, ni siquiera cobertura de celular hay en gran parte del territorio. Entonces, sí es un llamado de atención también para que esas reformas a la salud pues realmente existan. Nos han sometido tanto a las infracciones, que al abuso dominante, que ahora hasta pedimos favor por lo que es nuestro. Los derechos no se imploran, se exigen. Muy buenas porque salimos con lo que necesitábamos, los pañales, la medicina, porque toda estaba detenida. No había habido servicio hace más de nueve meses, estaba esperando todo esto. Hoy que llegó la super salud, todo bien porque ya me entregaron pañales, medicina, todo bien. Gracias, super salud. Aspiramos el día en que esto no tenga que ocurrir, pero lo vamos a seguir haciendo hasta que la dignidad y el respeto por el derecho a la salud se vuelvan costumbre en este país. Muchas gracias a todos. Colombia potencia de la vida.